¿Cuál es el descuido que yo hice allá en Valle del Valle? ¿Cómo un descuido? Un descuido por los tipos de la calle. ¿Tú no has traído otros objetos? No. ¿Entonces qué tienes que decir? ¿Dónde está la situación? Nada. Estoy preso ya por lo que hice. ¿Anteriormente tuviste algo detenido? No. ¿Eh? No. ¿Dónde tú te robaste esa motocicleta? De Valle. ¿Cómo? De Valle. ¿Qué tienes que decir de esta situación? Nada, que estoy preso. Porque tengo que pagar conmigo. ¿Se reconoce que el puto de tu país? Claro.